Que te lo cuela, ya sé que vente conmigo, subete en mi moto, no me tengas miedo, yo no soy ninguno que me pongo en mi palda, con algo yo me he roto, ya sé que si te es conmigo que me está volviendo loco. Y cuanto más acelero, más agustito me pongo, y cuanto más acelero, más calentito me pongo. He llegado al tiempo, ya no viene sola, vamos para adentro que están todas a la bola, todas las miradas van hacia su pelo, viene despeñada, nadie piensa que es del viento. La música que suena, parece que ahora cuela, bailemos un reto, bien tan delicada, está dando por mi dedo, ya mi mano está tapada. Por debajo de su abrigo, he llegado a la esperanza, y si sigo en remareo, vaya montañas más altas. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. 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 Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir, no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. La hija no lo agradezco, y yo tan solo puedo darte, malos ratos y tormentos, y qué le voy a hacer, si el mañano de la música llevo en mi piel, y qué le voy a hacer, si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que te amo, no me voy a hacer. Dame un hombre que te quiera, que me venga y evita la nevera, díame un hombre que soy un músico que no tiene chute, yo tengo en la pala, yo teisons y una guitarra nueva. Dame un hombre que te quiera, que te tenga y evita la nevera, díame un hombre que soy un músico que no tiene chute, yo tengo en la pala, yo te encuentro en mi piel, y mi corazón se muere de amor, por la guerra. No te muera más que a ti Tengo a la mano los billetes Debo subir al autobús Que me han picado un par de redes Si quieres algo un par de redes Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Que me ha picado un par de redes Si quieres algo un par de redes Mira la mano, mira la mano Mira la mano, mira la mano Prenda la mano, mira la mano Mare